Amigos, hoy vamos a probar el nuevo Iba a decir tu bravo, la cara, ¿no? El nuevo maestro, ¿qué es el nuevo maestro? Como estáis viendo justamente abajo a la derecha, tiene Tres torretas, por favor, no me cierres Aquí en azules, por favor, efectivamente Cierra en azules, me voy a cagar en tu estirpe Eh, pues no me sirve de nada entonces hacer esto Que acabo de hacer, pero bueno Literalmente, eh, está Muy bien la cosa, la verdad, está bastante bien Ok, la verdad, ok Vale, ¿dónde ponemos ahora Las torretas mientras esta gente va haciendo todo? ¿Habrán cerrado trampillas? Sí, vale, perfecto Eso me gusta Vale, pues como vamos a tener que estar haciendo aquí Todas las monguladas que no han hecho ellos Eh, rápido, rápido, rápido Venga, vamos a poner esta por aquí Para cuando planteen esta posición Vale, de ahí debería cubrir toda esta posi Vale, vamos a poner esta Justamente Aquí, va a ver, está bastante droga Y esta acá, vale Aquí, podemos ponerla aquí Bueno, me acuerdo cuando se podía subir aquí arriba Ah, sí que se puede, espérate Sí que se puede, pensaba que se había quitado Venga, mongólico Mongólico, gracias Pues si se puede, perfecto A ver, también podría subir y ponerme una aquí, ¿vale? Esa por siempre, bueno, vamos a dejarla aquí Vamos a poner esta acá Y esta aquí en esta vaina ¡Corre, qué bueno! Vale, ahora sí refuerzas, eh, va, meluco Vale, vamos a ver qué podemos hacer acá Tú, por cierto Vamos a abrir también esta posición Un poquito más ¡Ah, bueno! Tremebundo Lo bueno ahora de estos maestros Es que también te puedes hacer lo que te dé la gana con ellos La verdad Bueno, pues, pues muy bien, ¿no? Estupendo ¡Uf! Bien, bien, vámonos Bien Por cierto, amigos Ya sabéis que si os suscribís Viene un elfo doméstico a vuestra casa Y hasta que no le deis una prenda O hasta que no se la regaléis No se podrá ir a la suya, ¿vale? Y estar haciendo todo lo que vosotros queráis ¿Vale? Incluidos en vuestros amigos ¿Vale? Y además, si te suscribes Irá también la novia del elfo doméstico Y mejor que no ¡No! ¡No! ¡No, no! Dale suscripción, por favor No, vamos a darle suscripción Y sin más, eh Solo eso Dale suscripción Claro, y voy a decir Y digo ¿Y qué digo? Que sea fundable nada O sea, que no sea fundable nada Así que nada Mejor Nada ¡Adiós! A ver si podemos hacerla con esta ronda, ¿no? Que aquí mis panas han hecho un 4K en la primera Y aquí chill, ¿no? Mientras colocando las cositas Vale, estamos arriba del todo En CCTV ¿Dónde pongo las cámaras? Estas posiciones Vale, vamos a poner Como tengo tres Hay que se puede cubrir ahora en muchos sitios, eh Como tengo tres Podríamos colocar una por aquí Por supuesto Tío, qué bro Venga, vamos a ponerle ¿Se puede poner aquí? No, ¿verdad? Demasiado lejos Aquí está demasiado cerca de la brecha Es que no es bueno Se debe poner, la verdad Voy a ponerla aquí Aunque... Bueno Puedo darle aquí Vale, vamos a darle ahí, va Tengo tres Podría colocar una hacia abajo O incluso nos quedamos con una En plantopuercos Es decir, podemos colocar una aquí Para ver escaleras A ver un poco Bueno, sí, ya que estamos Vale Así puedo poner un poquito dentro, ¿verdad? Sí Vale, y esta para la otra bomba Venga, va, me gusta, me gusta Claro, es que estoy aquí poniéndola Un poco así a voleo Nada, pues tenemos un equipazo tremendo, eh Por la carísima esta de aquí Y esta Por la car... Ah, tío, esta gente es buenísima Nada, pues nada Vamos a estar carrilando toda la partida Bueno, carrilando No van a carrilando toda la partida Voy a ver si debo ponerle Rook Cosa que no voy a coger, obviamente Vale, pues aquí me quedo Posicionamos cámaras Yo creo que el que se ha caído es el que... Bueno, voy a meter el que estaba arriba Y he estado buscando el Notas este Tío, si es que no he acabado de poner las... Las cámaras cuando ha muerto todo el mundo Se ha hecho un Ace Se acaba de hacer un... Ah, no, no, no Se ha hecho un 4K Claro, es que había uno con una aquí Y el otro no Vale, a ver, ya que estoy Vamos a poner rápidamente cámaras Vale Una al lado de la ventana Otra por esta posición Vale Dos en ventana Y una por aquí Así tenemos exactamente dos bombas Y hay una que va a tener todo Vale, de hecho una va a estar... Como por abajo Por eso es más fácil decirlo Un case de aquí vendría muy bien Pero estamos haciendo un montonazo, eh La verdad O sea Increíble O sea, vamos haciendo una barbaridad Como somos tan buenos, amigo Aquí está, es poco lúcido Una en esta posición La otra me gustaría ponerla aquí De hecho No sé por dónde ponerla En esa posición Acaba de hacer una rotación Pedazo de criminal Vale Vamos a poner un poquito más por acá No sé dónde poner la otra, ¿vale? Vale Bueno, en verdad no mucho Tenía pensado ponerla por acá Literalmente soy un psicópata, eh Para ver todo esto Para ver un poquito de este Soy un puto psicópata Pero bueno Se acabó No van a venir, tío No me han hecho No la quimista Eh... Vale Y la otra ¿Tenemos que reforzar? No hemos reforzado Vale, hemos reforzado Vale, vale Entonces te lo hago en un momento yo Vale, y la otra Vamos a ponerla aquí De hecho aquí en el suelo Por el tema Pieses del otro lado Vale, córranle 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 Me podría incluso hasta encerrar aquí Tengo otro alambre Ay, no he puesto ¿Qué coño he puesto entonces? Que me he pensado poner un alambre En la otra ventana Vale, pues ahora sí que sí Por favor, espero que no mueran tan rápido O sea, que no mueran los otros tan rápido Mira que es un arranque y tal Pero... A ver, me da bastante igual perder o ganar Pero... Me importa sacar el buen contenido De momento, pues una vaina Vale, vamos a suponer Vale, está recién cargado Perfecto Nah, esta gente va carrileando Va loca, eh Va loca, loca, loca Va loca, loca, loca Vale, todo posicionado Nah, esta gente va volando, tío Simplemente están cargando a todos entre dos, eh Este va a ser el gameplay de maestro Y... Amigos, no va a ser el gameplay de maestro Ya lo digo Es que no me estoy haciendo Dejando hacer nada Litros ¿Cuántas horas tienes en este juego? Pues unas cuantas aquí mi pana, ¿no? Ese por listo ¿Para qué cojones se va? Podría hasta cerrar aquí, eh Ha cargado todo el mundo Tengamos esta cámara, ¿verdad? Vale Deberían ver los míos, eh Vale Espera, te acabo de hacer algo Tremenda carrileada Nos han pegado aquí estos papus, tú Es que no han llegado a hacer nada aquí Se nos muere Se nos muere Se nos muere Sobrevive Sobrevivió, güey Vale, las muy malas Me puedo quedar aquí Metiendo cámaras Vale Tenemos uno para aquí Vale, vale Pues ya está el papu a tope, tú Me voy a cerrar aquí Qué mal de verte esto, tú ¿Por qué he hecho esto? Porque los personajes que tienen No pueden hacernos nada Lo hacen viendo Y se la pela Va a salirle, ¿verdad? Capaz de salirle, tú Vaya que rileada, tú Vaya que rileada Vaya que rileada Te va a matar de cadera al papu, eh Vaya tela Pues muy bien, ¿no? Lo he dicho Una partida que va a ser de Jugando al nuevo maestro Pues, pues Lo he dicho No va a ser de maestro Ni verga Vamos con Naikuba Aquí estamos Ok Tremenda carpiada O sea, no hago nada En tres rondas Y es que no hace falta O sea, lo único que he hecho Ha sido abrir esa trampilla Reforzar Y rotaciones Así durante las tres rondas que llevo Qué guay, ¿no? Qué bien, la verdad Y lo he dicho, gente En el momento que he visto Quienes eran Que era, creo que una brava Y el otro Era otro personaje Que me daba bastante igual No me podía hacer nada Los maestros Es decir, brava Me podía hackear Sí, pero No me lo estaba haciendo ¿Vale? Entonces, además Me estaba ocurriendo entre todos Y no podría haberme Hackeado ninguna Bueno, al menos una sí Pero ya está ¿Qué ocurre? Que ahí era más seguro Coger y pirarse de ahí Y controlar torretas Que literalmente hacer nada Ahí, se ha ido uno de ellos Sí Vale, pues muy bien, ¿no? Pues esto es nada Pues un 3-0 4-0 Mira, ya que estamos Vamos a coger un lío Vamos a apoyarles ¿Vale? Me apetece un 1-5 Y aquí este Voy a apoyarles Porque he visto que el carry Se acaba de coger Una Amaru Yendo 8-1 Amigo Voy a ayudarte Do you know O sea Literalmente Dice Esmeraldas y oros Besos Full Coopers Amigos La vida Vale, la vida Bienvenido a la vida Vale, el momento que vea Que se vaya a meter el tío Enchufo esto Ahí lo he visto ya meterse Metemos esto Nadie se mueve Tiene que estar todo el mundo estático Ahí va Ya va a llegar al punto Eso es punto No debe venir de aquí Vale Primero muerto Segundo muerto Ah, pues la mata a cuchillo y todo Qué barbaridad ¿Qué es esto? Qué barbaridad Es que no quiero ni matar a la gente Qué barbaridad Vaya palizón de partida Espera, no me cargas miedo El milagro Uff Qué barbaridad Qué barbaridad Pues nada Te lo digo Qué tremenda paliza Qué barbaridad de partida Bueno Ya grabaré para otro momento Jugando con el nuevo maestro Porque aquí pues no tiene pinta Leca arriba amigos Suscríbanse Qué barbaridad ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes